¿Qué tal? Excelente día, gracias por acompañarnos en este séptimo seminario regional de materiales avanzados. El día de hoy presentaremos el póster denominado síntesis de nanopartículas del sistema óxido de zinc plátano mediante una infusión de origanium vulgaria. En el presente estudio se realizó la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc a distintas temperaturas desde 300, 400 y 500 grados centígrados, además del sistema óxido de zinc plata en distintas proporciones en peso de plata desde 0.5, 1, 2, 3 y 8% para determinar su efecto antimicrobiano relacionado a la concentración de plata. Todo esto mediante el uso de una infusión de origanium vulgaria como agente reductor. Además, se realizaron los análisis de difracción de rayos X, FTIR, MET, además de las pruebas antibacteriales con una bacteria de Staphylococcus aureo tipo gran positivo. Como introducción tenemos que es posible sintetizar nanopartículas del sistema óxido de zinc plata mediante un extracto de plantas debido a su composición química a base de flavonoides, los cuales actúan como agentes reductores. Se pueden obtener estas nanostructuras, las cuales presentan propiedades antimicrobianas en tamaños desde 10 hasta 20 nanómetros, lo cual genera una disrupción en la membrana celular de la bacteria ocasionando su apóptosis celular. Estas propiedades mejoran a través de los materiales compuestos para la inhibición de bacterias, de una mayor gama de bacterias, ya sean de gram negativo como gram positivo. En este caso estamos llevando el estudio en bacterias de Staphylococcus aureos, que es una bacteria esférica del tipo gram positivo, la cual puede generar infecciones en la piel, infecciones en los huesos e intoxicación por alimentos. La metodología experimental para la síntesis de nanopartículas del sistema óxido sin plata se lleva a cabo de la siguiente manera. En primer lugar son seleccionadas las hojas de orégano pulgare para su posterior secado a 40 grados centígrados durante 72 horas. Más adelante son molidos en un mortero de porcelana y posteriormente son pesados 12.5 gramos de orégano molido colocados en 250 mililitros de agua destilada a punto de ebullición durante 30 minutos y finalmente son filtrados y dispuestos a refrigeración. Habiendo obtenido la infusión de orégano en vulgare se utilizan 100 mililitros de infusión de orégano y se agregan los precursores de nitrato de zinc y nitrato de plata en distintas proporciones de acuerdo a la muestra sintetizada desde 0.5, 1, 2, 3 y 8 por ciento en peso de plata. Todo esto en agitación continua a 250 revoluciones por minuto durante 4 horas. Posteriormente son calcinadas a 500 grados centígrados de acuerdo al estudio de la muestra ya sea 300, 400 y 500 pero la muestra del sistema óxido sin plata se realizó a 500 grados centígrados. Y finalmente los polvos son molidos. El análisis de difracción de rayos X nos permite identificar las fases presentes en nuestros productos. En primer lugar podemos identificar la fase hexagonal correspondiente al óxido de zinc en la cual se identifican cada uno de los planos correspondientes en color negro además de la fase cúbica correspondiente a la plata con cada uno de sus planos en color rojo. Además de observarse un incremento en la fase cúbica debido a el aumento del porcentaje de plata desde el 0.5 hasta el 8 por ciento en peso en el sistema óxido sin plata. Todo esto en orden ascendente. El análisis FT-IR nos permite identificar las principales bandas características en cada uno de nuestros productos. En este caso en 3.393 podemos identificar la banda perteneciente al grupo OH relacionada a la humedad de la muestra. Más adelante podemos observar en 2.341 centímetros al menos uno se observa la reducción y eliminación de la banda de estiramiento antisimétrico del enlace oxígeno-doble enlace carbono-doble enlace oxígeno relacionada a la presencia de dióxido de carbono. Esta se puede atribuir al incremento del porcentaje de plata desde el 0.5 hasta el 8 por ciento en peso. Posteriormente en 1.643 centímetros al menos uno se forma una banda característica de amina primaria la cual representa vibraciones de flexión del grupo N-H y vibraciones antisimétricas del grupo carbono-nitrógeno. Y finalmente en 682 centímetros al menos uno se exhibe una banda de estiramiento característica del enlace sin oxígeno y seguidamente en 457 se observa la segunda banda que es una banda de vibración de tensión del enlace sin oxígeno. Más adelante en el análisis de microscopía electrónica de barrido se determinó el tamaño de partícula además de un análisis EDS y como podemos observar en la primera parte de la micrografía se puede observar un conjunto de aglomerados esto debido a la temperatura de calcinación de 300 grados centígrados además de que todavía tiene un contenido de carbono. En la segunda parte de la micrografía podemos observar una reducción en el tamaño de partícula lo cual es favorable para hacer las pruebas antibacteriales. Y finalmente en la tercera parte de la micrografía podemos observar un conjunto de aglomerados conformados por nanopartículas la cual se identificó como la mejor condición para la síntesis para el sistema óxido sin plata. Finalmente se llevaron a cabo las pruebas antibacteriales con una bacteria de Staphylococcus aureus para identificar las condiciones mínimas y máximas de inhibición todo esto en microgramos por mililitro como se puede observar en la figura 7A a una concentración de 100 microgramos por mililitro no presenta ningún grado de inhibición sin embargo a partir de 200 microgramos por mililitro ya presenta un halo de inhibición para las muestras de óxido de zinc sin embargo a una concentración de 600 microgramos por mililitro se considera que se obtiene el mayor halo de inhibición con relación a las muestras de mayor concentración por lo tanto se le considera la muestra óptima sin embargo para las muestras del sistema óxido de zinc plata habiendo obtenido la concentración óptima en el óxido de zinc se realizaron las pruebas antibacteriales a 100 a 300 y 600 microgramos por mililitro donde podemos observar para la muestra óxido de zinc plata 0.5% en peso que obtenemos una condición óptima a 300 microgramos por mililitro obteniendo un halo de inhibición de 11.08 milímetros y para la muestra óxido de zinc plata 8% en peso de igual forma a 300 microgramos por mililitro obtenemos un halo de inhibición de 12.33 milímetros considerada como la concentración óptima para llevar a cabo las pruebas antibacteriales la apoptosis celular ocurre debido a la interacción entre las nanopartículas del sistema óxido de zinc plata y la superficie de la bacteria debido a una disrupción de la membrana celular por la desnaturalización de las proteínas y la disrupción enzimática además del daño al ADN esto debido al transporte de electrones transmembrana interrumpida en una bacteria de gran positivo como conclusiones tenemos que es factible la obtención de nanopartículas del sistema óxido de zinc plata mediante el uso de una infusión de oregano en bulgare desde 300 hasta 500 grados centígrados sin embargo es importante considerar las distintas variables de estudio para realizar las pruebas antibacteriales como concentración de la solución en microgramos por mililitro el volumen en microlitros además del tamaño de partícula en primer lugar se realiza un conteo de las unidades formadoras de colonias o EFC a 24 horas contabilizando en promedio 1113 por 10 a la 7 UFC sobre mililitro previo a las pruebas de inhibición con estafilococcus aureus se identificó que el uso de bajas concentraciones menores a 100 microgramos por mililitro de una solución de óxido de zinc a un volumen de 50 microlitros no presenta inhibición en las bacterias de gran positivo en estafilococcus aureus sin embargo la incorporación de plata en distintos porcentajes en el sistema óxido de zinc plata desde 0.5% hasta 8% en peso si presenta inhibición desde los 100 microgramos por mililitro en el método de difusión de disco con perforador de corcho a 50 microlitros no obstante la concentración óptima en el sistema óxido de zinc plata se consideró a 300 microgramos por mililitro donde se presentaron los mayores halos de inhibición a 300 microgramos económicos para proteger los 110 microgramos Industrial